Hola, buenos días, hola, buenos días, qué gusto, su nombre, hola, sí, le habla el doctor Stuart, ¿cómo está? Yo de qué soy, la señora Lucía Chávez, Lucía, ¿cómo está Lucía? Qué gusto contactarme con usted hoy día en la mañana, dígame. Mi esposa tiene un problema, qué pasa que él tiene una pesadilla continua y ya a veces se ha caído hasta de la cama, se ha herido y entonces yo le digo que necesariamente tiene que ir a un psicólogo, no lo está haciendo, porque le dicen, no, se me va a pasar, pero es que es ya a diario, pero nunca antes era así, entonces esto ya viene más o menos como hace un mes. Es que él tiene pesadillas, antes no lo ha pasado él. ¿Perdón? Antes él no padecía de pesadillas, hace un mes sí lo está padeciendo. No, antes no. Antes no. Ahora último, no sé si será cuestión de trabajo, no sé. Bueno, claro que sí, le comento, las pesadillas son un síntoma de estrés y un síntoma de preocupación. Cuando una persona tiene en su vida cosas no resueltas, algo que tiene por resolver proyectos, cosas que quisiera hacer pero no las hizo, o hasta incluso frustraciones en su vida por cosas que de repente no ha podido lograr y que él puso como objetivo hacerlo, o cosas de la casa o algo por el estilo. Pero cuando hay pesadillas es una manifestación muchas veces de la preocupación. Yo le pediría lo siguiente, en primer lugar haga una lista con su esposo de las cosas que a él le preocupan. Cuando él haga esa lista de las cosas que le preocupan, entonces vamos a buscar soluciones a ellas. Gracias.